Víctor Tires presenta Copa Nuestro Fútbol Víctor Tires 2018 La copa más importante a nivel amateur del estado Que se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto La fase de grupo se jugará en el Regional Athletic Complex Y la gran final se jugará en el Science Bank Stadium Inscribe a tu equipo ya, el cupo es limitado Puedes hacerlo llamando al 801-972-1009 Todos los jugadores deben ser mayores de 16 años Reglas completas en victortires.com Evento patrocinado por Yes Utah DC a la donación de órganos